Hoy día el artista que no es su propio jefe del negocio o que no se involucra en todo el numerito no funciona porque ya con las redes y con todo esto ya no es, toda la industria cambia. Así es, es necesario saber un poco de contabilidad, ya tú sabes un poco de leyes, un poco de esto, un poco de lo otro, sobre todo si tú lo iniciaste tú y tienes que dirigir un equipo o de personas, es súper importante tener la capacidad y la personalidad real de poder dirigirlo, no basta solo con palabras, sino con hechos, que el ejemplo sea real, auténtico, no de la boca para afuera y esto también trasladarlo a los lugares más sagrados e importantes que son tu casa, tu oficina, tu estudio, tu gente. Entonces, disfruto todo lo que pasa ahí, trato de dar lo mejor de mí, le agradezco muchísimo a Dios lo que ahí sucede, es un templo hermosísimo, el escenario, donde sentimos que estamos acompañados y subimos la mano y la compañía de él para poder llegar al corazón de la gente, para poder llegar al público con nuestro arte y con respecto a todo el equipo. Y con respecto a lo otro, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta ser hermoso con mi esposa, me encanta entregarme, me encanta, si es de manera loca, rápida, si es de manera apasionada, lenta, creo que todas las formas tienen bien. Bueno, ya me soltó mucha prenda, pero bueno, te explico, aquí no entra, o sea, no es como es con tu pareja, ni con tu esposa, ni nada, porque ahorita ya va en camino a terapia a todas tus fans, no, en general, o sea, como si fueras soltero. Como si fueras soltero. Sí, o sea, en términos generales, como es Américo, sí, porque ya... Apasionada, yo creo. Ah, gracias. Yo creo que apasionada, mamá, cosa más. Más tierna. A ver, ¿cuál es el beso en la boca que más le ha funcionado a Américo? Con mordida, sin mordida, lengua como maraquera, el tierno, el cómo. No, 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 yo creo que es un buen beso, bien serpenteado. Pausa. Hashtag, bien serpenteado. Y mojado, también. Ok. Sí, porque eso funciona bien, me encanta el beso, en el momento de, creo que es un gran, gran aporte. Y luego, no sé, entrenarse, entrenarse para completo, creo que es un gran aporte. Y encarnarle, de abrazarse, sudar lo que más se pueda. Amar. Sentir bien y bien. ¿Montar o que te monte? Pogos. Ok. Ok. Tú eres muy querido, no solamente por el público mexicano, sino, no hay grupo tropical que yo conozca que no es Américo. De verdad. Gracias, gracias. Así que ahí vamos, vamos a presentar música nueva. Adentro a la gente, mis redes, mis redes, por favor, arroba américooficial, en Facebook, en Twitter, en Instagram, arroba américooficial. Me siguen ahí, por favor, para que vayan conociendo lo nuevo, historias, fotos, actividades, novedades, sorpresas, idiotecias. Dime la verdad. Sí. Tú eres el que escribe, porque luego ahí está uno como pendeja. Mi rey, la mal, te contesta un güey que no es Américo. No, 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 yo manejo mi Instagram. Ok. El Instagram. Así es, así es. Y obvio tiene alguien que maneja sus redes, entonces si quiere que él directamente lea el piropo en Instagram. En Instagram, arroba américooficial. Y se van a encontrar con mucho de lo que hago, de mi día a día. Así que ahí para que vayan conociendo mucho más también en mi música, me conozcan a mí y a aquellos que no. Y que en esta oportunidad a través de Pichiguelas lo están haciendo. Pero a esto de saber de todo, de todo corazón, estoy muy feliz. El regalo que me haces lo voy a atesorar en el corazón. Porque de verdad, estos espacios quedan en mi historia. Bueno, mi amor, yo ya soy tu piar. Tu hada madrina, lo que tú quieras. Pero a ver, recuérdame cómo era la expresión esa de que nosotros decimos la lengua como maraquera. ¿Cómo era? Serpenteando. Serpenteando. Hashtag serpenteando. Y tú llévate a Chile, hashtag Chonina Solpicio. Chonina Solpicio. Ok, bueno, vamos a terminar gloriosamente porque antes de hacer la travesura, yo quiero pedirte que me digas un piropo picozón chileno. Y yo te voy a decir a ti un piropo picozón mexicano. ¿Cuál sería un piropo así? Tú sabes que los piropos en Chile fueron prohibidos. Están prohibidos. Están cabrones, fueron prohibidos. Así es. Bueno, pues a ver, que te acuerdes. Aquí no te van a asesinar. A ver. Y como me desdo, oye, depende de qué tan fuerte sea. Piropo chileno y yo te digo un piropo mexicano. Uno cortito sería, ¿de estudio o de trabajo? Ay, qué nada. Cortito, pero sustancioso. ¿Y uno largo? Uno largo podría ser, ¿quién fuera zapatero? ¿Quién fuera zapatero para trabajar tanto cuerpo? Oh, my God. Bueno, pues yo nada más voy a decir uno, pero creo que está bueno porque además estamos sentados aquí. Américo está como para llevarle alcohol, pero al colchón. Me encantó. Quiero agradecerte, de verdad. Como me acabas de conocer, todavía no me conoces mucho y no sabes de verdad lo que significa para mí haberte entrevistado ayer y hoy. Y quiero seguirte entrevistando y quiero difundir, promover tu música y a ti en mi país. Y si en algo te sirve mi experiencia, mis contactos, la pasión que tengo por mi trabajo y los espacios en los que estoy, bienvenido. Muchas gracias. Y de corazón te los ofrezco porque mi país te ama hace mucho tiempo y tienes que venir más seguido. Y de corazón y con toda humildad no es acepto. No es acepto, de verdad me quita lo acepto porque no sabes lo... Esto es parte de lo lindo que tiene la vida, la música, que es el viajar, conocer gente. Hoy me he dado cuenta de que no solamente tenía el regalo de cantar en el revista que no se va a la noche, pero la banda número uno del mundo de la cumbia. Se me aplaudí o promiscuera, sino que además también conocer gente, hacer amigos nuevos. Todos tienen un impacto, todos tienen una fuerza tremenda en mi vida. La verdad que me voy muy muy feliz. Me he llegado pronto, 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 muy pronto voy a volver. Se han desprendido cosas maravillosas de este viaje y estoy muy feliz. Bueno, yo te agradezco muchísimo de todo el éxito del mundo. Bueno, voy a decir una frase que me gusta mucho y que es de mi tierra, muy norteña. Lo que es para ti, aunque te quites, y lo que no es para ti, aunque te pongas. A mí me tocaba esa entrevista, pero no me puedo ir sin travesura. Me da mucha pena. Cierre los ojitos y paren la trompita. Cierre los ojitos y paren la trompita.